hola chicos hoy volví al canal de youtube bueno desde tanto tiempo que ya volví pues aquí tengo algunas aplicaciones y pues aquí tengo pvg móvil free file los lords móvil roblox y clash clash royal vamos a jugar roblox no sé pero ya regresé al canal y pues hoy vamos a hacer un gameplay de roblox y pues a ver no sé si ustedes se pregunten por qué por qué no volví al canal porque no sé pero bueno ya volví y pues es que me tardo un poquito en cargar y si ven la cámara chiquita es que me dieron un celular y pues tengo audífonos y todo eso y pues hoy vamos a ver qué juegos hay hoy vamos a ver juegos que que no sé si recomiendan o no sé hoy voy a ver a ver a ver qué vamos a jugar este el wars of colors o tower battles y pues vamos a ver porque yo ya he jugado uno pues a ver bueno aquí tengo la camarita por si no sabes wars of colors y pues ya les digo ahorita de torres casi de torres versus torres y pues hoy me tocó ser el equipo verde así que aquí hay que aquí y esto aquí y esto ya se lo como de bien casi todos los sueos están al revés porque ya que luego algo ponen y ya no sé por qué no carga bien a lo mejor es así pero está ahí se me trabó se me trabó no está así no 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 está así corre 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 Corre, 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 a ver, aquí, aquí, ay, 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 que me caigo, ay, que me caigo, ay, que me caigo, ok, ok, bajamos, bajamos, tu, 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 ay, me caí uno de los malos, toma, ay, ah, no, es que es así la animación, es que había perdido mi bazooka, y lo explotó, hola, hola, hasta tiró a alguien, hasta tiró a alguien, cuidado, 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 que no venga nadie, ay, chin, ay, chin, ay, no, ay, no, ay, no, ay, ahí, y ahí, y aquí, ahí está, hoy, qué pasó, Espera, déjale, subo el volumen, y aquí, Ok, déjame quitar los audífonos, ay, me morí, Y ya pongo esto aquí, y lo acomodo, bien, ya está, me quité los audífonos, porque quizá no se ponían bien, pero ya, 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 ahora regresamos con el gameplay, ok, pues, no sé, pero, voy a, ay, ay, que no puedo, ay, que no puedo, Ey, oye, ay, no, ay, no, ay, no, eh, debo que subir, debo que subir, vamos, 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 ay, donde se puso, donde se puso, ay, no se puso, no se puso, ahí, ya, 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 ya se puso, ya se puso, Hay que ir por el equipo amarillo, chicos Chicos, y pues ya Mira, está actuando normal Hasta la próxima Creo que me está persiguiendo Corre, corre, corre Antes de que me den con bazooka Uy, por poquito Por poquí, ay no, no, no No, 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 correle gordo Correle gordo, correle gordo Correle gordo, correle gordo, correle Ay A ver A ver, espera ¿Sigue de ti? Ay no, ay no, que me explota Que me explota, ay ¿Qué pasó? Se me trabó Se me trabó, chicos Espera, ay, la conexión No me agarra bien la conexión Creo que ya explotó Explotamos esta otra parte ¿Qué? ¿Tocaron? Le intentó da No me digas que le Que lo pongo bien a la orilla Y Vamos a poner Una bomba No, se cae Se cae la bomba Si, si anda bien todo Pero nomás que ¿Qué? ¿Qué le pasa a las bombas? Se desaparecen Aquí Ay, yo no quiero agarrar las bazookas Ay No, pero si ahora bien las bazookas Espera, déjame reinicio O sea, me caigo Vuelvo a poner A ver A ver, espera Déjame ver Si ya funciona Ahí está Ya Corre 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 Que salgo volando Ay Ay, ¿qué pasó? Me morí Me morí Y me maté yo solo Me maté yo solo Ey, ¿quién me disparó? No No, es que Chicos, intenté poner Una bomba Amarillo Pero se trabó Y pues la batería De mi celular Casi no baja tanto Ah, vaya, vaya Alguien viene Alguien viene Ay Ah, sí, sí Lo puse bien A dónde viene Pero Mira Mira, mira, mira Esa Esa No 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 Corre 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 Corazón ¿Qué hace que? Corre Ay, no Ay, no El pelotocino El pelotocino Corre de la invasión Pelotocino ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Adiós No, no manches Toma El Maté al Pepe Ay, no ¿Qué? ¿Por qué me morí? ¿Por qué me morí? Aquí Bueno, está durando Ocho minutos Por lo que veo Y pues vamos a ver Ay Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí Sí cayó No, no cayó bien No O sí Y Sí Ahí sí cayó Ahora lo que tengo que hacer Es irme hasta abajo Para ver Si hay un No, no hay un hoyo No hay un hoyo Ay Me caí Espera, deja 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 Pongo esto aquí Y lo acomodo bien Amiga, no dispares Ay Ya ve que se apunte bien No, no No manches Me mataron ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué salí? ¿Por qué salí en un lugar sospechoso? A ver Espera Deja Una cosa que les quiero recomendar Es que Ay Ay Ahí está ya Sí, sí, sí Sí lo puse Ay Ahora lo Lo más malo es que ya Ya van a querer subir Eso sí es lo malo Así que Así que Antes de que suban Voy a destruir esta parte del puente O sea La parte del puente de aquí Así que Y mañana hacemos una segunda parte De O si quieren O si quieren Hago la segunda parte completa Ok Vamos a poner otra bomba Porque Es que No quiero No quiero poner ¿Cómo se dice? Ahí está No quiero Este Este ¿Cómo se dice? Y ahí No quiero disparar una bazooka Hasta la próxima No Ok chicos Ahora vamos a probar Otro juego A ver ¿Qué otro juego hay? Vamos a jugar Horror Tycoon Porque Quien sabe Que Años Se estrenó Horror Tycoon Pero Lo vamos a jugar Ok chicos Aquí vamos a terminar No Creo que no No sé Mañana vamos a hacer La segunda parte Bueno Bueno Ahorita Cuando termine este video Voy a hacer otro En donde En donde En donde vamos A ver Si Ay Oye Me mataron A ver Si hay Tycoon Si El de Bendy Solo queda el de Grainy O el de Bendy El de Bendy Porque El favorito de mi primo Es Bendy Corre 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 ¿Qué? A ver Ahí está Eso es Por Robux Cancelar Ay Me da miedo Valdi Ay Que me da miedo Valdi Chicos Cuando Cuando se compra Algo Ya sé Como el de Pou Cuando Cuando te da Dinero Ay Que miedo Ay No Ya Dejen Esa Regla 60 60 Pavitos ¿A qué vas? No me digas Que no hay Bases No hay Bases Completas No Casi No hay Bueno Solo Esa A ver Voy a visitar Esta Que no sé Que chavales Hola No 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 Ay No 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 Por favor Que solo Te quería Visitar Amigos Solo Te quería Visitar Ay No No Ay Me mató Ay Son mayores Enemigos Ay Espera Deja Recojo Dinero La Nuki Chicos Este Es como Que una Tipo Bomba Nuclear Así Que Si quieren Usarla Tendrá que Tener Robux Ahí Ahorita A ver Si puedo Conseguir Algo Chicos Intentaré Ir a una Base Que sea Buena Bueno Es que Casi Todas No están Completas Solo Ese Y Esa Pase Completas Por 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 Amigo Soy Inofensivo Por 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 Déjame Entrar Tantito Es que Tengo Miedo Porque Ahorita Ok Gracias Gracias No No Te voy a Hacer Daño No 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 Soy Inofensivo Soy Inofensivo No No Por 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 Mira Órale Voy a Hacer Uno De Sus Estos Ay Ya Me Vendí No Amigo Era Inofensivo Ay Solo Me Mato Porque Pensó Que Lo Iba A matar Yo Tengo Este Puedo Comprar No Cuesta Seis Seiscientos Cincuenta No Tengo No Todavía Y Lo Hace Como Como Ay Que Compré No Quería Comprar Eso Ay Shit Ya Casi Ya Casi Listo Ya Que Cuanto Cuesta Ahí Ya Escapachuré Este Ok Chicos Voy a dejar Este video Hasta aquí Espero que Les haya gustado Voy a dejar De jugar Y así que Adiós Tengo